¡Hola mis reinas del hogar! ¿Cómo están? Les cuento que vamos a ir a hacer unas compritas Vamos a ir al Líder, vamos a ir al mall Necesito las cosas que comprar Y por supuesto quiero llevarlas conmigo Que me acompañen y pasemos un ratito entretenidos Miren chiquillas, les voy a llevar estos juguetes a mi gatito 1.650 salas ¡Qué tierna, qué bonita! Muchos hubieran habido rosaditos para la Ale Ya, pero no importa Quiero probar un chiquillito suavizante aromatizante iba a decir un suavizante pero que tenga un olor rico así acá un downy downy concentrado acá mira este downy coco y menta mmm lo vamos a probar sale 1950 lo vamos a a probar bolsitas ciclo me quedan bolsas de basura amor esta necesito esta no son muy chicas la de 70 por esta 70 por no 50 por 70 muy chicas tiene que ser más grande 70 por 90 esta 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 papi esa 70 por 10 por no enta o laる tengogan has 50 por ал venidos esto estas 探 igt voy a llevar un aceitito de oliva el del líder es el más barato de cuánto ml dice 250 si, 1008 ese y arrozito pero voy a llevar uno nomás porque igual tengo para llevar este banquete este es rico ah, pero ¿dónde está el va? ¿dónde está el grado 2? ya, no importa ahí estoy hola Luis el peru es local voy a llevar unos caracoquesos para las chiquillas para mí también, me gustan ¿te gustan? sí, pues salgan por ejemplo, ¿qué comemos? pues listo sí, pues ahí mismo una poquita eso también mejor que una marucha mira y luca macaroni and cheese luca, mira luca, tan barato y una toda el tiro bueno ya hecha ya entonces los caracoquesos no pues claro ya, pero pero valen 40 pesos más nomás o papi ya no, mira es que lleven un caracoqueso y un caracoqueso no sé ahí eh ay, aquí están las salsitas que me gustan naturales naturales ya voy a llevar dos naturales y una de carne chiquillas, ¿saben por qué me gustan estas salsas? permiso mi amor me esa cosa es es que mira voy a hacer una salsa normal ya, por ejemplo la Lider cuidado amor no es que quiero mostrarle unas cosas a las chiquillas por ejemplo esta salsa italiana Lider salsa de tomate si ustedes se fijan en los ingredientes tiene azúcar concentrado azúcar no dice agua concentrado de tomate almidón de maíz azúcar sal ácidos cítricos eh benzoato benzoato de sodio sorbato de potasio ay eh ah no dice que tiene sal comino y pimienta ya tiene así como 10 ingredientes más o menos y la gracia de esta es que tiene agua concentrada de tomates y sal y listo es todo lo que tiene por eso me gusta más o sea dice natural y como que me da la impresión que sí que es más natural que que esa pues que tiene como 10 ingredientes o sea les paso el dato pues chiquillas no es como que yo le diga compren esta porque no si ustedes quieren vean los ingredientes y y ustedes verán lo que eligen porque cada quien sabe lo que compra para su hogar cierto pero a mí me gustan esas salsas porque son más naturales eh voy a llevar un paquetito de tallarines y un paquetito de corbatitas que le gustan a las chiquillas a las chiquillas y que le gustan y Gracias por ver el video. 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 Chiquilla, les estaba contando que si han visto el documental de Zac Efron. ¿Se acuerdan de Zac Efron? Bueno, él tiene... Papi, ¿dónde está? Bueno, él ahí en su documental habla del agua. Entonces, él se entrevistó con un sommelier de agua, dos papitos, y hablaron cosas muy interesantes del agua mineral, chiquilla. Por ejemplo, este, pura vida, esto no es agua mineral. Esto es agua purificada. Esto es agua purificada. ¿Qué es la propiedad que tiene el agua mineral que la sacan de una vertiente, etcétera? Porque el agua mineral como que la sacan de diferentes partes. Entonces, al no tener esas propiedades que tiene el agua mineral, son minerales que tu cuerpo necesita cuando tú tomas agua, el cuerpo literal lo saca de tu propio cuerpo. O sea, te empiezas a quedar sin minerales y cosas así. Fue lo que yo entendí, chiquilla. Ustedes vayan y vean el documental y ahí se van a dar cuenta. Por eso yo también tengo agua purificada de bidón y todo, pero igual trato como de tomar agua mineral. ¿Esa o esta? Esta. Esta sea más rica, ¿cierto? Por? hoy yo quiero de esto yo quiero yo quiero yo quiero me tengo que traer manjar solo en la punta y adentro no trae nada ya llevemos voy a llevar el pancito de este este quiero probarlo pan tipo artesanal artesano a pero esperate esto llegamos al peor pasillo de todos chiquilla al peor pasillo de todos este es rico este es super rico costa mil hola señora, una señora me pegó, me pegó chiquilla defiéndeme violenta la señora me pegó, me pegó la espalda estos son ricos y así no duran son ricos ya pero elige esta bolsa o los que venden ahí en el mall adentro este ¿segura? si ¿cuánto vale la bolsa? no sé ni te fijas digna hija de su madre mira ay que tierno papi quiere alguna galletita, saque nomás puede no le sale el precio es caro entonces o sea, si no tiene precio es porque es caro ya mami sí o no, es típico que si no le ponen precio es porque es caro ah no, yo cosa caro así que no mami ya llévalo, llama acá shhh, la maca necesito y así que ya yo creo que ya compré todo lo que necesitaba bueno, también traje mi lista, pues no vine así no así que ahí está todo y ahora la parte dolorosa no se llama esa serie que había antiguamente ¿qué parte? o sea, ¿qué serie? pobre papá pobre papá ¿no era un esquete? ¿sí que era? ah sí, pero un esquete pobre papá pobre papá apagar, pues un bache en la vida chiquillas, vamos ahora al... bueno, les cuento que yo ando en el Mall Plaza Norte les cuento que voy al Prionic porque me voy a comprar unas cositas y vamos para allá vamos para allá ay, cartelitas qué bonitas qué bonitas me encanta esta tienda para el papito feroz 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 hay clavana para ver aquí estamos en el Prionic chiquita esto es como transparente como para sellar cuando te pintas la uña como para que dure más ajá ¿sí? bueno, la tía corta la tía mira mira aquí en el Prionic también hay cacharritos puestos chiquilla qué cosa tan linda ay, qué bonito miren es que lo obsesionada que estoy yo con este color ya aléjate, aléjate aléjate de mí no 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 importa, a lo mejor tenía hambre la niña. Miren chiquilla, que casa tan rica, como que le embarrequé, lo pedí caliente, parece que lo debería haber pedido helado. ¿Qué pasó? ¿Falta una bombilla? Con el... con la mascarilla. Hoy día me hice un maquillaje bastante más elaborado de reinas. Me quedo... bueno, me quedo normal. Tampoco es que... ¿Ven que se me corrió todo el...? Tampoco es que yo sea experta maquilladora. Pero bueno, aquí estamos... les cuento que estamos en la Starbucks. Es rico este café, me gusta, pero... ¡Muy caro! Soy apretado. ¡Soy apretado, lo sé! ¡Soy apretado! ¿Saben cuánto en el café me compraría yo con lo que cobren allí por un café? ¡Un rol! Saluda a mis reinas del hogar. Hola. Hola. Hola, reinas del hogar. Hola, reinas del hogar. Hola, reinas del hogar. Ya, reinas. Fuimos al Lidl, después pasé a la farmacia. Después fuimos al Preunic y después nos fuimos a comprar un cafecito. Me habían puesto cake con Y, no, cake con Y latina, y lo corrigieron después, pusieron cake con Y. Y tenemos otro panorama ahora, pues chiquilla, nos prendimos, nos prendimos, ya. Le andamos en la vagancia, ya andamos en la vagancia y en la vagancia nos quedamos todo el día. Y, vamos a ir a dejar la mercadería que compramos, porque andamos con carnecita y, obvio, se puede echar a perder. Entonces, después de dejar la mercadería, no, la vamos a guardar, la vamos a dejar nomás. Y después nos vamos a ir al Parque Arauco. ¡Yeah! Lo que pasa es que el Parque Arauco, ustedes saben, las que han ido, que al frente hay un parque muy lindo y nos queremos ir a tomar una fotito ahí. Y, entonces, vamos a matar como todos los pájaros de un tiro. Vamos a ir a comprar la vela del Parque Arauco, mis cortinas. Calca esa idea. Vamos a pasar a comer algo, porque el papi ya tiene hambre y ya anda con carita de... ¡Ur! ¡Eso! ¡Groñón! ¡Y mañoso! ¡Denme comida! O sea, yo creo que lo primero que vamos a hacer apenas lleguemos al Parque Arauco, comer, porque el papi ya me está mirando con cara de... Entonces, después nos vamos al Cacedea, después compramos la vela, después nos vamos a tomar fotos. Y eso serían mis reinas del hogar. Bien, bien paseado el día hoy día. Bien paseado, bien vago. O sea, las cosas, hay que decirle a las cosas como son. Bien vago hoy día. Pero una vez al año, chiquilla. Una vez al año no se da año. De repente, sino un puro día. ¿Cierto, papi? Sí. Sí. Adiós. ¡Gracias! 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 Aquí vamos llegando, chiquillas. Hay como... No me digan que hay fila para entrar. ¿Fila de auto? Eso tiene que ser el Par McDonald's para automáticos. Ah, sí, puede ser. Muy bien, no. ¿Y el Cateidejo dónde está? ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Amén. Reinas de globar, les cuento. Si que ya me hubiera gustado tanto mostrarles todo lo que compré en el líder, pero es tan tarde y estoy tan cansada y tengo que ir a cortar. A ver, entre la carita ahora. Compramos estas cositas en el líder, pero así mercadería y eso. Igual le compré en alto. Le compramos unas poleritas en el líder. Unas poleritas. ¿Qué más compré que no era así como mercadería en el líder? Unos juguetitos. Unos juguetitos a la harina. Y eso en realidad fue como... Y eso en realidad fue como... Lo demás fue solo mercadería y eso. Les cuento que me compré una vitamina que siempre tomo. Que en realidad me duran como... Me duran como uno... De dos a tres meses me duran. Se las quiero mostrar. También les quiero hacer un dedito hablando de... De las vitaminas que tomo yo. Uy, no me saqué la carita. O sea... No son vitamina. Una es Homera 3. La otra es eh... Castaña de India. Que sirve para la circulación. Y la otra es Magnesio. ¡Oh! ¡Oh! Y me las compré. Y se me duran como tres meses. No, Homera. Trae en alta. Me compré... Eh... Unas cositas... Unas pinturas de uñas. También me compré unos labiales. Y unas cremas para la carita. Pero eso se los quiero mostrar así como... En un haul. Algo como entretenido. Les cuento que fuimos al... Al Plaza Norte. Entonces después... Después del Plaza Norte... Íbamos a ir al Costanera. Pero dijimos... No, mejor no. Nos vamos al Costanera. Vayamos al... Vayamos al... Al Parque Arauco. Porque justo al frente hay un parque hermoso. Y aprovechamos y nos vamos a sacar una fotito. Y a pasear también. Así que... Pero dijimos... Pucha, andamos con... Andamos con la carne. Los yogurts. Y hoy compramos unas frutillas y unos barándanos. Entonces era como que... No podían andar ahí todo el día. Así que venimos. Guardamos esas cositas. Y... Y nos fuimos al... Al Parque Arauco. Pero el oso ya andaba ya así. Con así un cuyo. Porque andaba muerto de hambre. Entonces... Yo le dije... Ya, amor. Mira. Apenas lleguemos allá... Al... Al... Parque Arauco comemos. Algo rico. Y... Y él le cambió la cara. Y me dijo... Ya, vamos. Y se prendió y fuimos. Entonces llegamos. Comimos allá. Algo. Almorzamos. Después me fui a casa de ideas. Y ahí me compré las cortinas para... Ponerlas en mi pieza. Cortina y de sillo. Y la velita que quería que también para poner en mi plaza. Y de ahí... ¿Qué más compramos hoy? No. Eso. Compramos eso. Y... Ah. Es que yo le dije. Si no encuentro las cortinas en el Casa Idea. Las compro en el Home Center. Pero no fue necesario ir al Home Center. Porque el Casa Idea estaba aliendo las cortinas. Así que... De ahí. Del Casa Idea. Nos fuimos al parque. Y ahí en el parque. Chincoliamos de lo lindo. La Antonia tomó 100 fotos. La Taise tomó 100 más. Caminamos. Había un montón de gente chiquilla. Y adentro hay como... Como una pérgola. Así con muchas flores y cosas. Hermoso. Y ahí también había mucha gente sacándose fotitos. Y tu familia. Había una niña. Una preciosura. Estaba embarazada. Y su guetita preciosa. Sí. Ella se estaba sacando fotos. La encontré tan hermosa. Hermosa. Y su vestido era precioso. Me dieron ganadera darle un abrazo. Le dije a Luis. Ay, quiero ir a abrazarla. Sí, Luis. ¿Quieres que te demande? Estaba tarde en el día chiquilla. Porque estaba perfecto. Así como que no hacía frío. No hacía calor. Estaba súper agradable. Súper, súper agradable. Pero ya después cuando dijimos ya vámonos. Ah, porque los chiquillos se tomaron un mote con huesilla. Yo no quise. Tenía como... Quería como algo dulce. Pero no así tan helado. Y justo así como que terminaron de tomarse su mote. Y se puso helado. Súper helado. Ah, dije ya. Entonces me tomo un cafecito. Me como algo dulce. Así que me compré un muffin, un cafecito. Y ahí ya nos fuimos. Chiquilla, vi una parte del Parque Arauco. Bueno, las que han ido al Parque Arauco a lo mejor me van a entender. Que es como un rinconcito que hay. Ya está todo el móvil. Así no sé cuántos pisos tiene ese. Pero hay como un rinconcito que es como, imagínense, como de las pymes. Una cosa así. Son unas pymes bien pituca igual. Pues así como... Son como pymes. Pituca. Pero, ¿qué me iba a echar? Ah, sí, con mi gel. Son como me las pituca las pymes. Pero igual son pymes. Y tú que hay todo, pero son pymes. Pero es un rinconcito, chiquilla. Precioso. ¿Saben qué? Yo me le quedaba tan poca batería a mi celular. Que... Dije, si les grabo esto, no les voy a poder grabar lo que yo quiero. Así que por eso no les grabé, chiquilla. Pero pienso que si se da otra oportunidad y voy al Parque Arauco de nuevo. Les voy a grabar ese rinconcito. Había, por ejemplo, uno que tenía así cosas como tejidas, chales y cosas así. Como para la camita. Como para ponerle la cama. Y no sé, pues cosas como de lana, hermosas, preciosas, artesanales. ¿Qué más había? Mira, había una señora que hacía adelantales de cocina. Así como las típicas pecheritas. Y hacía manteles de cocina y servilletas para poner... Manteles de cocina. Manteles para la mesa. Servilletas para poner en la mesa. Servilletas de género. Había... Ella tenía... ¿Qué más tengo? Pero tenía tantas cosas lindas. Todas hechas por ella. Pero la tienda se llamaba Atelier y algo. No sé qué era. Atelier. No sé qué. Pero era hermosura. Otra. Que era como puros cacharritos como para poner en el baño. Para poner el jabón. No quiero abrir el ojo porque me va a doler. Como para poner el jabón. Para poner el jabón líquido. El champú. Imagínense así. Cacharritos como estos. Pero lindos. Pues así como súper pro. Y... Y también de... Como una marca propia de ellos. Nada que uno vaya a encontrar así como en una tienda. Digamos. En cualquier tienda. Y así un montón de cosas lindas, chiquillas. Ahí les grabé un poquito. Lo que más se pudo. Igual había mucha, mucha, mucha gente. Igual como que no me gusta cuando hay tanta, tanta gente. Es que... Bueno, yo sabía en todo caso. Fin de semana era así. Pero... Por eso prefiero si voy al mall. Bueno, tampoco. Es que abrieron hace tanto tiempo los malls. Sí. Yo dije, apenas pase el encierro. Lo primero que voy a hacer era comprarme mis velas. Que yo la tontita de las velas. Pero... Pero había mucha gente, mucha gente. Tampoco yo hago... Fila. No, yo sí veo una fila así larga, gigante. No, digo, no, qué lata. No, 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 no. Unas... Seis, siete personas. Suficiente yo para mí. Pero si yo veo veinte, treinta personas, yo salgo corriendo. No, gracias. Pero... Casa Idea, por ejemplo, no había fila. Nada. ¿Dónde más? Bueno, en el líder nunca hay fila. Uno llega y entra. Pero lo bueno, chiquilla, es que estuvimos todo el día juntito. Nos divertimos. Compramos las cosas que necesitábamos. Lo pasamos bien. Nos reímos. Peleamos también un poco, pues como toda la familia, ¿sí? No hay familia perfecta. Todos de repente nos agarramos para... Nos agarramos del moño después. A los dos minutos andamos amigos de nuevo. Así es la familia. Bueno, en realidad las que se ponen a pelear son las chiquillas, po. Chiquillas. Estas cabras, ustedes saben, po. Yo quiero... Yo quiero ir para allá. No es que yo quiero ir para acá, ¿no? Es que tú siempre vas a ir para esa tienda, ¿no? Es que yo siempre te acompaño, ¿ya? Ay, se ponen. Y yo así como... Respira, mami. Respira, respira. Paciencia, paciencia. No, pero es súper chistoso porque mis niñas se llevan... Mis niñas se llevan por 11 años. La Thais tiene 21, la Toñi tiene 10. Y yo con mi hermana, con mi única hermana, nos llevamos por 11 años también. Una coincidencia, pero... Increíble. También nos llevamos por 11 años. Entonces yo las veo y es como... Me veo a mí con la María José. Me veo a esa edad con la María José. Ya, chiquilla. Lamento no haberlas podido mostrar lo que compré en el líder. Para otra vez será. Les mostraré lo que compré. Bueno, lo que compré así que no fue en el líder. Ese haul sí se los voy a hacer. Porque los cosméticos compré. Las cortinas, la velita. Todas esas cosas así como... Como que no son mercadería. Se las voy a mostrar en un haul. Para que sea más entretenido. Para que sea así, más entretenido. Si les subo video, conversamos más. Conversamos más. Y eso, chiquillas. Gracias por... No sé cómo va a quedar este vlog. Se va a quedar muy largo. O a lo mejor va a quedar corto. No sé. No he revisado nada. Grabé, grabé, grabé. Y después que yo me pongo a editar, recién reviso. Y si me falta algo, se lo pongo. Y si no, se lo quito. Y así, chiquilla. Si te gustó este video, por favor, dale like. Muchas personitas que me ven no están suscritas. Suscríbete. ¿Qué esperas? Te mando un beso. Un abrazo. Sígueme en mi Instagram. La casita de Kay. Y nos vemos en el próximo videito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!